hola hola mis queridas amigas bienvenidos a otro nuevo vídeo en el go play mi mami está untada de pintalabios de la trompita bueno es un nuevo vídeo a uno de nuestros canales de youtube nosotros somos youtubers señor y no nos picamos a todos nuestros queridos amigos suscriptores decirles que pues les deseamos lo mejor y andamos aquí al 100 si ya está malo más gordito lo mío son buenos los kilites porque son buenos sólo que saben como al palo de que de lo que las hacen que sale el olorcito ajá el saborcito al final se le siente yo no he dormido así como guisados el que nosotros estamos hablando de kilites es la guiña la guiña la flor de la rosa es hija de ella ay yo ve que de las manitas estaban hablando kilites no este tenquiques ay esto los tenquiques digo yo cortando balas para un tapeco ya ven otro rol ya jaja si es que yo va a ir a los muchachos les digo bicho a ustedes no les gustan los kilites que es en eso mi los ahhh se ponen todo en eso los tenquiques son las esas cosas no hablando de tenquiques hay que buscar aquí hay que buscar aquí busquemos y vamos a hacer topas acá va a ver fíjense que no piense las salgas parrillas las tiene todas bloqueadas las tartuzas y esto es un Trastuzas hijo lo pido vamos a ver será que puede ir el hoyito domingo no me pase no estará el hoyito por acá a ver la tartuzas lo menos lleva unos 5 metros de 5 a 10 metros lo menos que esta animalita pero por ahí tiene el hoyito engañoso está para la cueva también la cueva este volcáncito de tierra y aquí está otra y salió a sacar otro como quien dice lo voy a engañar y lleva una gran vuelta para y la he hecho otra y así van y aquí podemos descubrir cualquier tesoro en este no hombre nosotros una vez vinimos acá con los muchachos y lo que nos encontramos con una chacha golpeadita si estaba chiquita y yo la mire mire si no lo hubiera mirado yo no lo hubieran visto algún tirador le había pegado en la cabela tal vez yo no fui no pues al bien y aquí están las yucitas ya de la salsa parrilla y eso se pone secar o así no así solo verde pela el pedacito pero como son grandes se las pega el sabor ajá el gotete el cosito amarguito ay una vez a mí me dieron una cosa pero yo no sé de qué era pero amargo no, dicen que el Juan y Lama es más amargo es el amargo como yo todavía amargo el estaba amargo y me dijo y me dijo no sé de qué me dieron solo sé que era para el dolor de estómago no, pues era del dolor de estómago me dijo no, me dijo quizá me dijo la la señora usted me dijo no ha probado lo que ella ha probado y que ha probado le digo este me dice ya ha tomado ese Juan y Lama pero de un solo me dice no hay que andar haciendo carame le digo usted ya se acostumbró le digo pero yo se ha volado yo lo sentía como que hacía de la muerte que no es verba que bonita esta montaña es una medicina reconocida este Juan y Lama que chulada como dijo la canción es una chulada de maitrieta que chulada de mujer vaya ahí está de jazar sabes aquí hay bastante pero dice que la taltusa se la ha comido toda ajá por eso se ve algo amarillosa que ojitos tiene algo así dice te da cuidado don Manuel si que yo le traía viaje a ti porque me mami está dedicando a ti si y te ha mandado unas caritas que chulos estas cosas que esas que tiene esa linda joven que estoy mirando ay que romántico es sentimental el amor es que esa que me está matando yo la voy a convencer jajajaja es que es que esta enamorado esta esa canción me la dedicaron me mandaron la canción si no tenia junta enamorada si tenia un muchacho que dice que a ella le gustaba y bueno le gustaba pero ella no le gustaba ella no le gustaba entonces me mandé la canción pero siento que no le gustaba porque lo que es la canción dije un coja bonita pero yo no le gustaba no le nacían de corazón no pero por supuesto usted la mandaba esa esa yo se la canté a su esposa vaya entonces y yo que nunca canté una canción él la descargó siempre dijo tengo si mando mal a la garganta es que yo mire yo les voy a ser sinceras yo cantar yo no puedo mi voz es horrible horrible y me dicen unos que no porque yo tengo varias tonalidades de risa me dicen que tengo tal vez varias tonalidades de canto de modo de cantar si usted busca en su yo iba a cantar aquella que dice nos tienen envidia porque saben que nos queremos esa iba a cantar yo yo sé que vos tenés tus talentos Holga lo que pasa que vos no los querés descubrir es que yo soy super contento si pero si tienes talento veate que como decir vos te puedes reír de humo te puedes reír de humo ajá eso no cualquiera porque a mí lo que me gusta es cantar rápido si a que yo no puedo a que yo me gusta cantar pero yo no me gusta cantar porque te rebukas algo allí ahi más un momento yo me siento como como este y me dice papi y si tu no te da un besito 其as rolas esta lengua en moda así que lindo la picosa ahorita la picosa que lindo que Dios nos ha permitido andar nuevamente no les hace falta echarse un meneíto yo siento que hace falta el meneíto yo me acuerdo cuando bailábamos la cumbia Menchito música nos dábamos gusto nosotros bailando la cumbia quien se siente feliz de andar en un nuevo video más un digamos un día más un pues ahí los amigos pueden estar de la mañana de día, de noche, de mediodía a cualquier hora ellos allí los miran nosotros los estamos llevando pues hoy este día videos así de campo y es que no estamos en aventuras de campo no, siempre los hemos hecho así de llevarles porque yo creo que ya nos vieron muchas veces en nuestras casas si le hicimos videos en nuestra casa como vivimos con nuestros hijos y pero la verdad que queremos llevarles siempre a conocer un poquito de nuestro pulgarcito El Salvador y que conozcan las montañas que hay aquí cerca y que chulada está en el mismo lugar aquí donde nosotros por supuesto estas montañitas están como como un riñón de todo aquí de este campo que le da vida así es medio ambiente aquí y todos pues supiéramos y digamos evaluar y valorar la importancia que son que tienen los árboles pues no hubiera mucha tala de árboles cabal pues la verdad hay gente que los vuela por picardilla y hay gente que los vuela porque los necesitan de verdad verdad hay gente que los vuela pero por negocio y hay gente que solo por travesear y hacerle el mal al prójimo esta bien aquella persona que bote un árbol que lo necesita para hacer la casa o la madera pues eso esta muy bien de la pared estos son los árboles así es y a ver sigamos caminando ay que bonito y conservan agua para los pajoritos las hormiguitas y seguimos allí pues recordando a nuestros amigos suscriptores que estamos en una campaña verdad de recaudación de fondos para pues ayudar a aquellos amigos que lo necesitan hay muchos muchos amigos que viven en escasos recursos en escasa pobreza hay unos que pues como de pobreza venimos venimos en un escalafón hay unos pobres otros mas porque nosotros pues gracias a dios bueno digamos nosotros que estamos incluyendo nosotros tenemos los frijolitos gracias a dios maris pero hay familias donde bueno yo se que no me van a dejar mentir ahi los amigos suscriptores de que a veces no hay que comer y si pues la mamá tiene niños los mandan a pedir a otras casas pero a que sea aquí digamos en el pueblito uno aquí tiene su ajá tiene sus cositas así pero en la ciudad hay gente que ni casa tiene y en las calles duerme pero eso lo vamos a ver en el próximo vamos a seguir platicando wow próximo